El Consejo de Administración del Hospital de Reconquista había realizado una distribución de vacunas entre familiares, amigos, conocidos, punteros. Había un listado de vacunas VIP y la compañera nuestra se presentó ante la Fiscalía, hizo la denuncia. Esto generó en Reconquista un gran revuelo, un debate de la sociedad. Algunos miembros del Consejo de Administración salieron en defensa de lo que habían realizado. Pero bueno, la presión social fue tal que primero renunció el director, después renunció la presidenta y después renunció el subdirector. Y quedaron durante aproximadamente 20 días a céfalo el Consejo de Administración. Llama poderosamente la atención que el Ministerio elige una opción que es intervenir el Consejo. Lo cual, para que ustedes tengan una idea, si los tres habían renunciado y se interviene el Consejo, a tres los dejan de alguna manera afuera y a la representante de la comunidad. Pero claro, lo que quedan afuera son el representante de los trabajadores que vuelve a su trabajo, el representante de los profesionales que vuelve a su trabajo. Y diríamos, nuestra compañera queda totalmente desprotegida y es la única que denunció. O sea que la decisión del Consejo del Ministerio fue perjudicar a la denunciante. Para colmo, el segundo de la ministra, que es el doctor Prieto, hizo declaraciones donde pone en discusión la participación de nuestra compañera en las próximas elecciones porque él dice que está procesada. No, no está procesada. Ella es la denunciante, se equivoca. Entonces, la preocupación que tenemos nosotros es si no hay una intencionalidad de tapar lo que nuestra compañera tuvo la valentía de realizar. Y quiero destacar esto, que la representante de la comunidad haya sido quien puso a la luz lo que todo el Consejo de Administración, de una manera muy, muy oscura, había pergeñado, habla muy bien de lo que significa la figura del representante de la comunidad en un hospital público.